Tenía que ver que te llamo, que a mí le tronco es como el niño. Esta niña quiere que la huelma yo, que la huelma su mami que la payo. Ahora tienes que cantar la canción de Marco, mami, ¿por qué no se han dormido? Canta la canción de Marco. Un cuarto, y está lleno, ¿no? Estoy dormiendo. Cántalo. Mami, ¿le cantaste la canción de Marco? Un cuarto, no, y está lleno a pie de razón, la dormida. Vive nuestro... Buena, mamá. No, ¿y te dedicas? Vive nuestro amigo. Obaco. Mira, chupa la chupita. El cántico del bebé, cántelo. Dijo el bebé. Nace un bebé. Una placa. Una lluvia. Una lluvia. Una lluvia. Qué lá. Una lluvia. La lluvia. Una 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 lluvia. Esta es una nueva versión. Cántale. Mami, cántale. Cántale la canción de Marco. Pero está lleno. a pie de la botaña, que revive tu mami, un poco, para ayudar a su buena mamá, pero que viene su vida, su vieja, su corazón, no te vaya mamá, que viene a tu mamá, pero no te vaya, 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 Es verdad que Suriel ya sabe leer Suriel, tú sabes leer Enséñale las letras a las muñecas Ahí está, mira, están las cosas Están a llegar a la hoja y agarra el bolígrafo al lado de la corneta tuya Suriel, escúchame Cantale la canción de Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte mi vida Surielita, ¿dónde estás? Que no te veo grabándote Suriel, enséñale las letras a las muñecas, mira Venga acá, enséñatela a ellos Que están mal Precite mayúsculas, Jenny, ya la conoce a minúsculas Oí, pa, sos, la, si ¿Qué letra es? Por la nota musical Venga, mami, ven acá Ve, ve Yo quiero que tú me digas qué letra es esta Sí La letra es S ¿Cómo se llama? S Muy bien Ahora, dime qué letra es esta P Muy bien Dime ahora, ¿qué letra es esta? P Esta es la P y esta es la E? Mi ¿Con qué escribimos esta letra de palabras? Papá La M de Mamá ¿Y la P con qué escribimos? Papá Muy bien Ahora dime qué letra es esta A ver, a ver, a ver A Eso Y la que tiene puntico I Eso es Y la que es redondita O Eso Y la que es así La que Esa misma La Dilo ¿Con qué? C T La C T Z Z ¿Qué letra es esta? Z Z ¿La Z de qué? ¿La Z con qué se escribe? ¿Son? No ¿Qué letra es esta o C? Z Z Ajá Ahora dime qué letra es esta que está aquí I U U Muy bien, la letra U Eso es ¿Y cuál otra te sabe? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y aquí Ajá, bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Te sabes esta? Sí ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? Z Ajá Ahora me vas a decir Yari, hazme el favor Dime Échame la salsa La Toma Sin aceite Échale sal Vamos a ver Si sabe ella qué dice aquí Ponte más Porque te mostró ella Mira Que está en el incierto Sí Prendiste la televisión Se escucha ¿Qué letra es esto? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es el perdón? Muy bien Muy bien ¿Viste? Y aquí mami Ya sabe dónde dice su nombre ¿Qué? Y aquí tiene su nombre Y aquí Dime este A ver si este Dime este ¿Qué nombre es este? Dice aquí Ya va Espera ¿Qué es aquí mami? Es la Z ¿Qué es el nombre este? ¿Qué dice aquí? A No Aquí A A Muy bien ¿Qué dice aquí? A Y aquí qué dice? Aquí Muy bien Ese es tu nombre A ver si sabes Qué dice aquí A ver A ver Mira Mira Z Z Z Mira bien Yo lo escribí Sí Ahora dime aquí ¿Qué dirá aquí? Esta es una P Papá Muy bien ¿Y aquí qué dice? Mamá Eso Qué linda mi niña Estoy aprendiendo mucho Mami Estoy aprendiendo A leer ¿Verdad mi amor? Mira papá ¿Qué está aprendiendo? ¿Está aprendiendo a qué? Dime pues Entre 15 días Cumple Dos años y medio Sí Pero no te pongas así Cuéntale papá Lo que sabes hacer Toma Cuéntale